Amigos, muy buenas noches. Les saluda a su amiga Janet Seminario, aquí en una edición más de tu show Rumbaholics. Muchísimas gracias a toda la audiencia que se conecta semana a semana aquí desde los estudios de RC Televisión. Quiero dar un agradecimiento especial a mi querido compañero, a mi amigo Rafael Campo, aquí desde la producción. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa a través de aquí, desde la Ciudad del Sol. Y quiero dar un agradecimiento especial a Bulldog Miami, que ellos tienen todas las mascotas certificadas y se entregará cada mascota con sus documentos y con todas las vacunas. Así que si ya sabes, estás en busca de una mascota para tu casa, para tu niño, para regalársela a tu esposa, en cualquier ocasión ya sabes dónde tienes que ubicarlos. También quiero dar un agradecimiento especial a Brugal Makeup, que el día de hoy hizo el maquillaje, y a la Per Beauty Salon. Muchísimas gracias, chicas. Las adoro, las amo. Gracias por su apoyo. Y también quiero dar un agradecimiento especial a la revista Unlimited Magazine, que estamos haciendo un evento que ya pronto vamos a estar anunciando este próximo 17 de julio. Vamos a estar hablando un poquito de todo lo que traemos en las manos con Unlimited Magazine. Y bueno, aquí comienza tu show. Quiero pedirte que entres a las redes sociales, RC Televisión, darle like, compartir, y a mí me puedes ubicar como Janet Seminario Palacios, o como muchos ya me conocen como Rumbaholics. Y bueno, dándole seguimiento al próximo gran evento, yo diría el mega evento que viene el próximo 17 de julio. Hemos estado teniendo un invitado cada semana. Esto es dedicado y exclusivamente a estos hombres, hombres que han dejado huella, que la verdad que han roto esquemas, han ido sin límites, así como lo hemos denominado, hombres sin límites en su primera edición. Y hoy día, por supuesto, no podía faltar un gran invitado que también hace parte de esta lista, de grandes personalidades. Y en esta ocasión me doy el lujo de presentar a un gran amigo, a mi querido Henry Mesa, que él es diseñador hondureño, radica aquí en Miami más de 22 años. Es una de las figuras más reconocidas, ya que ha vestido a Miss Mundo, Miss Universe, y aparte de todos los eventos que ha venido haciendo durante su trayectoria, y el día de hoy me acompaña. Y por supuesto, el día de hoy me estoy vistiendo de la línea de Henry Mesa. La verdad que me siento muy privilegiada. Bienvenido, mi querido Henry. Muchísimas gracias, Janet. Es un honor y un gusto siempre estar compartiendo contigo. Ay, yo feliz. Yo igual. Pero yo quiero que vean el detalle del traje. Miren qué espectacular. Nos vas a contar. Pero tú andas maravillosa también hoy. Así andas bella. Gracias a ti, mi querido. De verdad que sí. Claro que sí. ¿Cómo te encuentras, Henry? Contento, feliz. Al lado tuyo, bueno, quien no lo va a estar. Así que una tarde muy agradable para pasar contigo en esta entrevista. Mucha gente ya te conoce del medio. Has estado en diversos eventos vistiendo a personalidades, entre estrellas del espectáculo. Pero te has resaltado mucho más por haber hecho tus propios eventos y también haber vestido a Miss Mundo, Miss Universe. Sí, trabajar en reinas de belleza. Me encanta. Creo que de ahí fueron mis inicios también. Vistiendo reinas de belleza. Ese es mi fuerte. Pero ahora yo estoy haciendo mi fashion show, presentando mis colecciones, viajando, presentando por varios estados mi ropa, mi firma. Claro que sí. Cuéntale un poquito a la gente cómo se inicia Henry Bessa. ¿Cómo nace esta pasión por el diseño? Pues fíjate que es un certamen de belleza. Yo estaba en una escuela y entonces una compañera mía, muy amiga mía, me pidió el favor, que la fue electa para competir, que la vistiera, la vestí y resulta que ella fue la que ganó a nivel nacional en mi país. Entonces desde ahí. Pero toda mi vida me ha gustado la moda, toda la vida he andado en los fashion, he visto los certámenes de belleza en Miss Universe. Siempre no me lo perdía, pero siempre fue mi pasión. ¿En qué te inspiras para vestir a alguien? ¿Cómo haces esa combinación, esa fusión? Tú miras a alguien y tú sabes lo que le va a pegar enseguida. Lo que pasa es que creo que cada persona tiene su etiqueta y yo creo que me encanta trabajar con personas de diversidades. Hay personas que les gusta lo elegante, hay personas que les gusta lo informal y esa es la forma de que cada persona, conocer de esa persona creo que me hace inspirarme. Esa es la forma que te puedo decir. ¿Nos puedes dar alguno de tus secretos para que tanta gente de la farándula busque a Henry Bessa? Porque todo el mundo quiere ser vestido por ti. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que enfocarme en esa persona, darle toda la importancia a cada vestido. Porque hay gente que me dice, ¿con quién te inspiras más? ¿Con vestido de gala, vestido de novia? Porque hago hasta de 15 años. Claro, muy importante eso, ¿no? Sí, yo hago de todo, yo soy polifacético. Pero déjame decirte que yo dedicarte el tiempo a ti, estar contigo, me desconecto de todo y creo que por eso esas personas ahora son parte de mis clientes. A mí lo que me gusta mucho de lo que he visto en ti, en toda tu trayectoria, he podido asistir a tus eventos. Gracias. Es que tú te diriges a un público en general, no importa si es alta, flaquita, gordita en mi caso. Yo estoy en contra de los esquemas. La inclusión. Exacto, romper esquemas. Eso es lo que a mí me encanta. Yo estoy en contra de las tallas cero, porque mis clientas no son todas tallas cero. Exacto. Entonces, por eso yo atiendo personas que son gruesas, como tú dices, chaparra. Hay personas que no tienen estatura para modelar y me dicen, Henry, yo quiero modelar toda mi vida, he sido mi pasión, pero nunca lo he hecho porque no tengo estatura. Pero, ¿por qué? Es verdad. ¿Por qué no pasas? Y a veces es el sueño de muchas mujeres. Claro. No es tener una pasarela, pero tú dices, no, ¿por qué? Porque el estereotipo, porque ya te mentalizan. La perfección no existe y así es que hay que dedicarnos a lo que es real. Así es. Es mi manera de trabajar. Henry, cuéntale un poquito acerca de cómo manejas los temas para tu Fashion Show. Estuve presente en el último que fue dedicado a la selva, que fue espectacular. Un éxito total. Hubieron más de 70 modelos. 100 modelos y 500 personas. Tú fuiste una de ellas. Gracias, Janet. De verdad que lo hago con ese tema para pedir, concientizar a la población, para cuidar nuestros animales, para cuidar nuestras selvas, para cuidar nuestro entorno, que es por eso que es el pulmón del mundo, la selva, los árboles, para no seguir las talas. Recuérdate que cada rango de animales que perdemos, retrocedemos millones y millones de años. Entonces es importante que la gente sepa qué tan importantes que los animales existan que la protección de los bosques. La verdad que sí, me gusta porque siempre tienes un tema en cada temporada. Claro. Bueno, cuéntame, ¿qué ha sucedido durante este tiempo de pandemia? Yo sé que Henry Mesa no paró de trabajar. Nunca. Es cuando más he trabajado. Exacto, exacto. Mira, vinieron las mascaritas y las mascarillas fueron increíbles. Un éxito total. Sí, un éxito total. De verdad que sí. No quiero ni verlas, las hacía con piedras, sin piedras, con plumas, con todo, porque hay gente bien fancy, exacto, me las pedía de todo. De verdad que sí. Sí, no paré. Yo también tuve mis mascarillas que me envió Henry, la verdad que fueron espectaculares, muy originales. Exacto. Con brillos, lo que a nosotros nos encanta. Hay que reinventarse, gente. Claro que sí, y la verdad que sí, Henry. También sé que eres parte y también algo que quiero enfatizar es la labor social que siempre estás haciendo y apoyando a causas como fundaciones, aportando con tu granita de arena siempre, que eso es muy importante y habla muy bien de ti. Creo que es nuestro deber, ayudar al prójimo. Claro que sí. ¿Qué es lo que se viene ahora con Henry Mesa próximamente en lo que queda del año? Bueno, Henry Mesa tiene muchos planes, yo no paro como tú dices, estoy en un proyecto que no puedo decir de él hablar mucho porque lo estoy todavía concretando. Un adelantito. Bueno, por ahí después. Pero me imagino que me vas a venir a la primicia. Claro, claro, a la primicia tú vas a ser una de las primeras que vas a ver. Perfecto. Henry, tengo entendido, bueno, somos parte de toda la organización de los premios Hombres Sin Límites. ¡Wow! Y la verdad es que Henry ha sido elegido uno de los reconocidos como el diseñador del año. ¿Qué sentís el día que te llamaron y te dieron la noticia? Bueno, fue para mí, todavía no me lo creo, es espectacular esa noticia. Me encanta estar con la gente, me encanta que reconozca mi trabajo, de verdad que me llena de orgullo y voy a estar ahí, feliz. Pero ya sabemos que has venido siendo galardonado con varios premios y, o sea, no es tú primero. No, no, el diseñador del año, también hace dos años Miss Kivan América me nominó como diseñador del año, él Miss Honduras Un Mundo también, o sea, tengo varios premios como diseñador. Y ahora vas a ser un hombre sin límites, un hombre que ha roto esquemas, que está en la lista de los hombres más importantes, cada uno en su rubro y en este caso él como diseñador, que siempre impacta vidas. Y eso es súper importante porque yo siempre digo, lo tuyo va de la mano como ir a un salón de belleza, arreglarte, ponerte bonita y como haces tú, que es lo que me gusta y lo que acabo de mencionar es que no te importa la persona como luzca, tú la tratas de resaltar y sacarle lo más bonito de ella. Claro que sí. Y eso ayuda a levantar el autoestima de la mujer y por supuesto que sí. Empoderar a una persona. Empoderar a la persona. Eso es lo más importante. ¿También haces diseño para hombres? Sí, para hombres también. Como te digo, soy polifacético hasta para niños, también tengo mi colección de niños, que tú también viste a unos niños modelando. Y entonces yo creo que todas las ramas, todas las ramas las cubro. No hay límites. No hay límites. Porque él es un hombre sin límites. Exacto. Buen título le dieron a esos premios. Gracias, gente. No, gracias a ustedes. Bueno, y yo quiero que invites tú directamente a tu gente, a tu público, a que este 17 de julio vayan a acompañarte. Va a haber una alfombra roja, va a ser una noche de gala espectacular. Van a haber muchos ya confirmados. Van a haber hombres, diferentes profesiones del espectáculo. Van a estar cada uno en su profesión. Profesionales. La verdad que va a ser una noche de gala espectacular inolvidable. Inolvidable y noche de moda. Esta mujer va a andar vestida en mi marca. A otros organizadores también. Así que no se lo pierdan. El 17 de julio va a estar espectacular. Hombre sin límite. Este premio que va a hacer un boom aquí en la ciudad de Miami. Así es. Oye, Henry, ¿alguna anécdota sí que te haya pasado con tantas modelos que manejas? ¿Cómo haces para manejar? Yo, por ejemplo, el último evento que te vi, yo veía todas las modelos tras tuyo. Y tú, con una calma, trabajando, como que contigo no era nada alrededor. Yo creo que lo más importante es no perder el control. Cuando se pierde el control, se pierde todo. Y eso es lo que yo siempre trato de mantenerlo. Es increíble la calma que das, que transmites en cada evento que haces, que la verdad es que todo sale tan perfecto. Y todos que se van contentos. Todos los modelos se despiden, me dan las gracias, me mandan cartas, me mandan el texto, diciéndome cuándo es el próximo para volver a hacerlo. O sea que eso me llena de satisfacción porque se van contentos, se van alegres. ¿Y hay fecha para el próximo evento? No, todavía no. Voy a tomar menos mesesitos, pero sí va algo bueno. Porque el último fue muy fuerte y has estado muy trabajando. Sí, entonces hay que trabajar duro para el próximo. Claro que sí. Henry, tus redes sociales donde la gente te pueda ubicar. Por ejemplo, yo soy una madre de familia normal, estoy en mi casa, te veo y quiero hacerme un diseño. ¿A dónde te ubico? Henry Mesa, Henry doble R y Mesa con doble Z en mis redes sociales Facebook e Instagram. Nombre de actor, me encanta tu nombre. Tremenda marca, la verdad. Henry Mesa. ¿Cómo te ves de aquí en 10 años, Henry? ¿Cómo te proyectas? Yo quiero verme en tiendas que mis marcas, que entres a una tienda y veas un racket de Henry Mesa. O dos rackets y entres a otra tienda y puedas también adquirirlo. Y por supuesto va a estar disponible en redes sociales, pienso abrir una tienda virtual. En eso estoy trabajando también. Ay, qué lindo, de verdad, Henry. La verdad es que siempre cuentas con nosotros. Esta es tu casa. Gracias, Janet. Y te felicito una vez más por el reconocimiento del próximo 17. Que vamos a estar ahí apoyando, apoyando a todos nuestros hombres. Sabemos que la mujer hoy en día es la era de la mujer, la mujer empoderada. Pero no podemos dejar de lado lo que es los hombres, que es algo muy importante, que es el complemento que hacemos con nosotras las mujeres. Y yo estoy súper feliz de la acogida que hemos tenido con este gran evento. Súper, va a estar espectacular. Vamos a tener, como repito, muchas personalidades esta noche. Si tú consideras que tienes a alguien ahí que puedas referir a esta gran lista de hombres sin límites, te puedes comunicar conmigo al 786-285-4556 o a mis redes sociales como Janet Seminario Palacios. Henry, algo más que añadir, algo, un saludo para toda tu gente linda que siempre está pendiente de ti, de lo que estás haciendo, todos tus diseños. Que me sigan en mis redes sociales, gracias Janet por esta invitación nuevamente. Que me sigan en mis redes sociales, que ahí posteo todo donde voy a estar, cuándo va a ser la próxima presentación, así es que ahí se van a dar cuenta. Y una preguntita, ¿y si hay modelos por ahí que quieren entrar a trabajar contigo? También, claro. En el fashion show próximo. Si me pueden enviar mensajes, por supuesto. Ah, qué chévere. O sea, que cualquiera que quiera y tenga la actitud de entrar. Claro que sí, con mucho gusto que me escriba. ¿Hay un casting que haces anteriormente a eso? No, este, bueno, claro, veo la fotografía, el perfil de la persona para ver si... ¿Pero tiene que tener experiencia o si... No necesariamente porque si no... Estoy pensando yo, maybe... Ah, bueno, dale, 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 anímate, anímate, sería bueno. Es una broma, creo que no me lanzaría... Me pueden mandar un correo, me pueden escribir a mis redes sociales, así es que me sigan ahí. Ay, qué chévere. Chicas, tanta juventud que hoy en día que quieren entrar en ese, incursionar en ese mundo de la moda. Ya saben que acá tienen al experto, a Henry Mesa, que me imagino que toda la trayectoria y la experiencia que tienes... Muchísimas gracias. Podrías hacer grandes modelos. Claro que sí. Ay, Henry, muchísimas gracias una vez más. No, gracias a ti. Y aquí estamos siempre. Y espero que el próximo proyecto se venga aquí, a dar la primicia. Claro que sí, será un gusto. Aquí conmigo. Por supuesto que sí. Claro que sí. Bueno, amigos, muchísimas gracias a toda esa gente linda que siempre se conecta. Semana a semana estamos a través de RC Televisión, a través de Roku TV, y también de Amazon Fire TV. Conmigo será hasta la próxima y como siempre con grandes invitados aquí en este, tu show Rumbaholics, en tu segmento de Hombres Sin Límites. Y como siempre, nosotros hacemos rumba, pero rumba con propósito. Conmigo será hasta la próxima, su amiga Janet Seminario. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!